Bien, buenos días. Un motivo de la semana de prensa es explicarle a la ciudadanía y a los medios la continuación del trabajo que está realizando la Concejalía de Deportes en colaboración con las distintas empresas que seleccionan instalaciones deportivas en el principio. Una continuación, digamos, en la línea de intentar mitigar en lo posible la situación económica por la cual está atravesando el mundo y en concreto nuestra población, que es la que a nosotros más cercano sufrimos los efectos. Fruto de ese trabajo de la Concejalía, bueno, pues es una serie de propuestas y medidas que conjuntamente con Pedro, que es el responsable de la instalación en la ciudad de Olimpia, hemos intentado aportar con la única intención de aquellas personas que tengan posibilidad, tengan tiempo libre, bueno, pues que el practicar cualquier tipo de deporte, cual ofrece esta instalación, pues en la medida de lo posible se lo haga más llevadero, ¿no? Yo creo que en los tiempos que corren es de agradecer, bueno, pues que empresas de la ciudad se impliquen y, aun siendo conscientes del esfuerzo que esto supone, bueno, pues que se impliquen en la medida de sus posibilidades en tratar de hacer más llevadero el momento económico por el cual estamos atravesando. Yo agradecer que Pedro y en concreto el gimnasio Olimpia, bueno, pues haya sido receptivo, se haya involucrado en este, digamos, proyecto y, bueno, pues que esperamos que las medidas que se van a adoptar, pues, SILMAN, como ya he dicho anteriormente, bueno, pues para, en fin, intentar mitigar un poquito el momento económico por el cual estamos pasando. Evidentemente, desde la Concejalía, debido al momento que estamos en la región también, nos gustaría poder aportar algo más, pero bien, estamos intentando, trabajar con las distintas instituciones y con las distintas empresas, bueno, pues, para en la medida de lo posible, pues, poder poner nuestro granito de arena y de esta manera contribuir a que la gente que practica deporte y la que no practica también, incluso, bueno, pues que ahora, por la verdad que va a tener más tiempo libre, bueno, pues, si tiene un momento que puede dedicarlo a practicar deporte, bueno, pues que lo practique y que el deporte sea algo inferior a lo que en cotidio de normales tiene sucediendo. Bueno, darles las gracias a Pedro por involucrarse en este tipo de actuaciones y, bueno, pues, esperar que sea bien recibida por la población y que, bueno, pues, con el paro del tiempo, pues, podamos volver otra vez aquí con otro tipo de iniciativa porque esta ya ha sido un éxito. Bueno, buenos días. Intencional, agradecer a todos los medios presentes, la asistencia a esta rueda de prensa. Dargo las gracias porque, como dice Benigno, la solución actual exige medidas que sean de carácter social, económico y todo lo que dice. Nosotros, al marzo de la parte de todo esto, lo que queremos es hacer un acto de celebración. Y nosotros lo que estamos aquí no solo es intentando ayudar a que la gente pueda practicar la física más segura, hacer deporte a nivel de rendimiento, sino celebrar el que una empresa nueva debe cumplir diez años. Estamos en nuestro décimo aniversario. Hace diez años que esta instalación se ha hecho a rodar. Una instalación que yo recuerdo cuando hace cerca de 16, 18 años planteaba a la corporación locales, empresarios privados, la idea, la propuesta de crear una artística climatizada de novela. Todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza. Aquí había una instalación que era carísima. Tengo que recuerdo que en aquel momento, pro Manu, Dios mío, es carísima. Pero en aquel momento hubo un grupo de unas personas de novela que apostaron por crear esa instalación, que entonces no había en novela ni en los alrededores. Y fue una cosa absolutamente revolucionaria. En el día de la inauguración, la instalación era increíble en el sector de arquitectura porque la población de novela y de verdores tenían que desentrar una artística climatizada en la localidad. En estos diez años, la empresa, la instalación ha ido creciendo, ofreciendo nuevos servicios, nuevas actividades. Y lo más curioso es que al cabo de estos diez años, comprobamos cómo los precios de nuestras tarifas han cambiado de las tarifas a los euros y prácticamente se mantienen exactamente igual que hace diez años. En aquel momento surgió como un precio que nosotros decíamos que era un precio de instalación pública, como un sitio privado, parecía que no, pero realmente con un par de tiempos que las explotaron en diez años de extracción, han mantenido esos precios muy estables y hoy en día prácticamente tenemos precios de hace diez años como un día principal. ¿Vale? En Olímpia siempre ha estado indicado, tanto a nivel local como a nivel comarcal, en participar, en desarrollar actividades y proyectos de carácter deportivo y de carácter educativo. En nuestras instalaciones siempre hemos intentado que los participantes pudieran desarrollar las actividades de un modo educativo, pues de esa forma estructuramos los servicios y las medidas que hacemos, y la gente que buscaba un cruce de sensibilidad física en su rendimiento, pudiera encontrar instalación, los medios adecuados para ser que es más exigente, que buscaba un extra en el rendimiento, pudiera alcanzarlo, con maquinaria, con eso, con el equipamiento necesario para poder llegar a ese nivel de rendimiento, medio e incluso a nivel. Desde entonces, desde sus inicios, la instalación ha buscado ser un bien social para la novela y su compra. Desde el año 2006, nuestros precios están congelados, nos han variado los precios, conciente de que nos enfrentábamos con una institución económica que la dedicamos. Y en el momento, desde el año 2006, los precios están congelados, no han cambiado nada. En nuestros servicios, evidentemente, el tema de actividades, spa, terma, piscina, todo, todo incluido. Tenemos ofertas para buenos familiares y desde ese trimestre del año 2008 el año pasado, tenemos una tarifa especial para pagarnos, que ya cumple, vamos a tirar ahora, 13 meses en acción, que son 32 años. Por último, el Procurs tiene convenio con multitud de empresas de toda la comunidad. Como ejemplo de la margen seductiva, que llevamos un rural, a la Andina, a la Andina, a la Andina, a la Andina, a la Cina, 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 al Fuego, de la Asociación Cultural Deportiva. Además, tenemos convientes con centros detractivos de la localidad, como la Cina de San de Manalena, el Procursor San José de Plummi, o el Procursor Artel Festival. Hemos recibido visitas y tenemos reuniones con centros prácticamente por la tomata. Como curiosidad, hemos recibido visitas hasta los centros de Almasa, que vienen aquí a de la actividad para sus alumnos. Los deportivos como el novela club de fútbol, el ascenso de los creyentes, los de yugo como el Valencia de Reymar, o grandes más de los entrenadores han elegido estas instalaciones para impartir sus cursos o realizar sus entrenamientos. Sin ir más lejos, hace dos semanas, teníamos campeones del mundo de ir entrenando aquí, campeones de Europa, gente de altísima. Este año vamos a celebrar nuestro décimo universitario. Diez años trabajando y queremos hacerlos con todos nuestros estudiantes y los que podáis ir a los usuarios. Para los que no nos conocen o hace tiempo que no viven por aquí, Olímpia va a lanzar una campaña súper especial que llamamos Regalo de Olímpia. Queremos tener los cumpleaños con un regalo para todos los que no son socios o hace mucho tiempo que han estado aquí. Es una campaña que es un dos por un. Vamos a lanzar que los participantes podrán acogerse a dos personas por 41 euros. Se quedan al exibida para cada uno de los participantes de 21 con 50 euros. Todos los servicios, 7 días a la semana, horario libre de 12 de la mañana a 11 de la noche. Incluido SPA, Olímpia, en fin. Todo bien.